Pilar Mazzetti renunció tras el escándalo que relaciona al expresidente Martín Vizcarra con las vacunas de Sinopharm. Un medio local denunció que el expresidente habría recibido la dosis de la vacuna en octubre del año pasado. Y no solamente él, sino también su esposa. Esto enojó a muchos congresistas, quienes ya estaban preparando una moción de destitución. Mazzetti se sintió acorralada y presentó su carta de dimisión al presidente Francisco Sagasti. Esto preocupa porque la renuncia de Mazzetti se produce cuando Perú ya ha iniciado la primera fase de su vacunación. Una vacunación que está siendo criticada por muchos médicos y enfermeras, quienes acusan que han sido excluidos de las nóminas que habían sido programadas por el Ministerio de Salud. Oscar Ugarte va a ser el nuevo encargado de la cartera. Fuentes de Palacio me han señalado que él va a juramentar hoy al mediodía. Y él precisamente será el encargado de recibir las 700.000 dosis de Sinopharm que van a llegar esta noche al país. Oscar Ugarte es un médico de profesión. Él ya tiene experiencia en la cartera, pues ha sido ministro de Salud en el segundo gobierno del expresidente Alain García entre los años 2008 y 2011. Y también tiene conocimiento de lo que está haciendo el Estado peruano con respecto a la atención de la pandemia del COVID-19 porque él ha sido miembro del denominado comando vacuna y ha estado presente en las reuniones. Vamos a ver cómo le va a este nuevo ministro en Perú. Gracias. Gracias.